El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda al Obispo San Patricio. Nació el 16 de marzo del año 307. Figura ya como el Obispo de Málaga, en las actas del concilio de Elvira, cerca de la ciudad de Granada. Celebrado entre el año 300 y el año 313. Y que estuvo acompañado como consejeros de sacerdotes malagueños de Teba, Ronda la Vieja y El Aurín el Grande. En este concilio se da fuerza a la presentación del cristianismo. Y se intensifica profundamente el número de conversiones. De manera que se llenaban los templos a rebosar. Y hubo que construir muchos nuevos. Ejerció su apostolado durante el gobierno del emperador romano-dioclesiano, el tetrarca de Occidente Maximiano, en cuyo tiempo los cristianos sufrieron una dura persecución religiosa, con numerosos mártires, entre los que se destacan San Siríaco, Santa Paula, los patrones de Málaga, que según la leyenda popular, fueron martirizados a las orillas de Gualda Medina. El mismo Patricio, fue objeto de esta cruel persecución de los cristianos, y tuvo que estar constantemente de acá para allá. Tuvo que expatriarse a las Galias, donde murió el año 307. El Papa Gregorio, decretó su culto público. No hay datos de sus sucesores episcopales, hasta el año 579. Tiene dedicada una calle en Málaga, en la zona de la Victoria. ¡Gracias!